Buenos días a todos los amigos de Eclep World Languages. Por fin llegó el gran día y estoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Miami para empezar la aventura a Costa Rica. Ya tengo el pasaporte y el porting pass preparado. Venga, seguidme. A sólo tres horas de avión se encuentra San José, que es la capital de Costa Rica. Desde el aeropuerto de San José, a través de un vuelo doméstico, de una avioneta de 11 pasajeros, en sólo 30 minutos se llega a la zona de Playa Tambor. La zona de Playa Tambor es un poblado localizado en el extremo sur de la península Nicoya. El alojamiento durante siete días fue en el resort Barceló Tambor, que contaba con muchísimos restaurantes zona de piscina, zona de deporte y sobre todo, playa privada. Cada noche, después de una suculenta cena, se podía disfrutar de increíbles espectáculos. Pero toda esta experiencia no se desarrolló siempre dentro del hotel. Hubo varias salidas. Una de ellas fue en barco hacia Playa Tortuga, donde hicimos snorkel y disfrutamos de una playa virgen, que cada noche toda la gente que trabajaba en la playa tenía que abandonarla porque se inundaba. Una de las cosas que más me ha gustado son estos puentes construidos en mitad de la naturaleza. Fijaros que increíble. Gracias a los cables instalados entre los árboles, podías hacer tirolina con unas vistas espectaculares y unas sensaciones increíbles. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias amigos de Kled World Languages porque ha sido una experiencia inolvidable. A día de hoy mis alumnos conocen un poco más de Costa Rica gracias a este viaje. Espero que les haya gustado el vídeo.